Se manifestaron frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Radio y Televisión integrantes del movimiento de jubilados en pie de lucha de Baja California Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde 2019 han emprendido una lucha buscando que se les regrese parte de lo que lograron recaudar a lo largo de los años de trabajo. En el país son más de 25 mil millones de pesos que se han retenido en el Afore y no se han logrado recuperar para ser destinados a los pensionados, señaló Angélica Guadalupe Barrera Vargas, coordinadora estatal del movimiento de jubilados en pie de lucha del IMSS. Manifestarnos en relación a nuestra lucha que hemos emprendido desde años anteriores, para ser exactos en el 2015 hubo una propuesta, sin embargo se retomó hasta el 2019 y Baja California Sur fue uno de los estados fundadores de este muy bueno. ¿Actualmente cómo van con este momento? Es un proceso que se tuvo que iniciar por la vía jurídica, como fue requerido por la Secretaría de Gobernación, después de dos años y medio de trabajo, de tal manera que todo lo que se ha avanzado y hemos logrado, ya está en estas instancias, en la sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para esperar nada más una respuesta. ¿Cuáles son estos beneficios que ustedes lograron a lo largo de los años y que no los han visto reflejados? ¿Cómo le han hecho? ¿Cuántos son los que se han afectado? Pues a nivel del Estado somos miles, a nivel del país son 25 mil millones de pesos que están en juego, que se han retenido, que no han sido pagados como una prestación, más bien una prestación, un ahorro en nuestra parte durante nuestra vida laboral que son 27 años y que por ende están recluidos en el Afore y que tienen un nombre y un apellido que es el de cada uno de nosotros. Será el próximo jueves 25 de agosto del año en curso, en la plancha del Zócalo Capitalino a partir de las 7 horas, que se realizará el plantón marcha a la Secretaría de Gobernación en busca de una pronta respuesta a la situación que viven actualmente.